¿Qué es la natación colombiana? ¿Qué es la natación colombiana? La natación quiere llegar a cada uno de los espacios de nuestras ligas, a nuestros clubes, para crear así un proyecto bondadoso y de mucho futuro para el deporte colombiano. En primer lugar, estamos trabajando con cada una de las ligas para que sus deportistas, sus entrenadores, sus jueces, toda la parte técnica y biomédica de nuestro deporte siga hacia adelante. El 2019 será un año de oportunidades y de bondades, especialmente cuando cada uno de los departamentos se prepara para Juegos Nacionales. También queremos expresarles que seguiremos apoyando todo este desarrollo deportivo para que la internacionalización de la natación colombiana siga adelante. Esperamos entonces, con el apoyo de todos nuestros afiliados, seguir apoyando a nuestros atletas y llevarlos a un performance más alto cada día. Nosotros, como federación, este año consideramos que va a ser realmente nuestro primer año de ejecución. El año pasado tuvimos la adaptación, la recepción de la federación. Aprendimos muchísimo. La idea es impulsar cada uno de los deportes, de las modalidades que más en parte de la federación. Cada uno de los enlaces ya tiene unas tareas específicas. Nosotros confiamos que este año, que además se vienen Juegos Nacionales, la federación va a tener un impacto mucho mayor del que tuvo el año pasado. Hay muchos proyectos que se van a empezar a concretar. Los apoyos a las diferentes ligas, los eventos de la federación. Pues mira, los clubes trabajamos para ellos, trabajamos por ellos y para ellos. Para las ligas, para cada uno de los que componen nuestro sistema en la federación. Estamos trabajando, estamos buscando sobre todo recursos, que es la dificultad que se tiene en regiones, en cada uno de los actores de este sistema. Pero confiando en Dios y con el trabajo que estamos haciendo, vamos a llegar lejos. En este 2019, luego de las expectativas y de toda la experiencia obtenida en el 2018, esperamos continuar fortaleciendo el tema de la descentralización del deporte de la natación en las diferentes regiones. Asimismo, apuntarle muy fuerte a nuestro proyecto olímpico en las diferentes disciplinas, especialmente en clavajos, natación artística y natación carreras. Viene un proceso también de fortalecimiento con el polo acuático, que queremos también fortalecer mucho el tema de las bases, lo que es etapas juveniles y etapas infantiles, con el fin de tener una muy buena base dentro de la pirámide de este deporte y dentro de la estructura deportiva. Lo más importante es la inclusión. Pienso que uno de los pirámides fundamentales es la inclusión del ser humano, del deportista primero, de esa parte del ser humano. Lo segundo es una articulación con las políticas nacionales, a través del Deporte Nacional y el Comité Olímpico Colombiano, en la cual podemos garantizar los procesos medibles y alcanzables. Así mismo, para las diferentes regiones, también vamos a seguir fortaleciendo, pueden esperar, esa participación o esa inclusión de ellas en eventos que puedan comenzar a generar una nueva línea en el desarrollo también de estas regiones que históricamente de pronto no han tenido una muy buena participación, pero queremos llegar así a ellas, también fortaleciendo los procesos desde los políticos administrativos, al igual como los deportivos, porque finalmente ambos tienen que unirse para poder generar un constructo en el desarrollo de la natación en Colombia. Para toda la familia de natación, desde la Federación Comunitaria de Natación, les deseamos un próspero año 2019, que este año esté lleno de éxitos deportivos para todos y que juntos sigamos construyendo la natación que todos queremos. Un saludo muy especial a todos los amigos de la natación colombiana y un feliz año nuevo para todos. Va a ser un año lleno de bendiciones, lleno de éxitos, rogamos porque nuestros muchachos cada vez puedan ser mejores.